familia familia buenos días buenas tardes depende de donde estemos ahorita apenas son las 11 van a ser las 11 15 de la mañana aquí en culiacán aquí en culiacán muchísimas muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando por acá bienvenidos ayúdenme a compartir familia ayúdenme a compartir y no olviden dejar su poderosísimo like vamos a darle un rondín aquí ya tengo yo creo que un par de meses que no vengo para acá aquí es una locación está bien tétrica la noche es cuidado no está se me hace muy 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 tétrica la cosa muy mucho suspenso la verdad en cuestión de ruidos y cosas así no y ahorita pues puede ser peligroso porque puede entrar alguna persona que 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 venga y que resulte dueño pues si me entienden y me regañen pues estaba a punto de transmitir por eso fue la cuestión de que no el bomba saludo fue la cuestión de que no leí su mensaje pero ahorita ahorita que que termine la transmisión escucho su audio mezquita urbez muchas gracias amaranta marín muchas gracias muchas gracias por estar aquí acompañándome naomi qué rollo miguelito dice el bomba adriana león ánimo ánimo familia ahorita estaba escuchando ruido para allá para atrás como golpes como golpes como golpes me entienden ya no ya no escuché a lo mejor puede ser posible que me encuentre alguien ahí adentro por esa cuestión de que de que se escuchaba como si le estuvieran pegando con un martillo así maripalomo saluditos hasta monterrey muy pronto por allá familia si ellos quieren a monterrey mabel luna buenas tardes hasta uruguay soledad pérez dice que comes que te ves más joven como así más joven margarita qué rollo carolina meléndez muchas gracias familia ánimo sigamos compartiendo adriana león a lo mejor hay alguien ahí adentro si no les digo que se escuchaba como un ruido así como golpes allá adentro mató el quién es quién es quince litinoco saludito dice manuel gutiérrez qué onda hermano salud desde dallas texas dice amaranta marina o mi carolina si llegó la si llegaría la notificación familia se puso nublado se puso nublado ojalá que esté así en todo en todo el proceso de la transmisión para no me está haciendo un calorón familia pero un calorón me viene en la moto me viene en mi moto aquí están las llaves me viene en la moto y la dejé la dejé afuera chico marciaga bienvenida muchas gracias miguelito chucho y qué pasó dice manuel gutiérrez qué no hombre viejón anda bien perdido usted viejón por favor qué bárbaro volver otra vez a lo mismo si le bloqueaste el manubrio dice no le puse un seguro lo chita saludos le puse le puse pues un es como una cadena pues pero es acero y ya la pongo esta la llave de la moto ya la pongo y abro el candado y y vámonos recio me traje el casco porque para estos lados está está retirado de mi casa saúl arceo saludo viejón está retirado de mi casa y pues me tengo que poner casco porque si me agarra gabriela blanco qué rollo me agarra tránsito me friega pues me entienden me friegan maiteco barrubia dice margarita chua carolina claudia gagiola eh buena tarde hasta que llegue y contesta que llega y saluda bien hombre qué bárbaro la felicito ahora sí se sacó un 10 la mera verdad es todo dice señora cristi jiménez irán celarón muchas gracias adriana león vamos a ver cuánto cuánto nos logramos conectar ahora familia ayer en el cementerio nos conectamos casi las 200 personas las 200 personitas por acá por fe por youtube perdón y acá por facebook no me acuerdo pero si éramos pocos también pero no importa que vamos a estar dándole gusto saludarte hermanito muchas gracias el gusto es mío gabriela blanco bendiciones hola humanos estoy enojada dice yo qué culpa tengo azucena ruiz qué gustazo verla por acá hombre tenía como 10 mil años que no la miraba álvaro lópez dice buenas tardes salud de mérida yucatán saluditos hasta mérida dicen que está chilo para allá para mérida que hay 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 locaciones bien chila rosario castro paula villegas es cierto viejón irma baladez mi hermosa que en gato pasan oye son 60 gente y pasan bien rápido mes pónganse de acuerdo soledad pérez marta chanel saluditos aquí anda chanel es todo chanel puras ya te miro que escribes puras cosas que no sé dice ver es cervantes carmen castañeda muchas gracias cheflín serrano y aquí anda cheflín serrano al ansi como dice mónica angulo voy el auto por eso sólo puedo escuchar tronó algo verdad verdad que tronó algo señor avil márvarez saludos véngase para acá para facebook a dejar su like a compartir ánimo familia que bárbaro qué calor está haciendo hijo de la chintegua y yo aquí fíjate y yo aquí sentado sin hacer nada Gledis Ochoa Maribel Medina dice carolina paula un fuerte abrazo para todo el mundo dice ah claro que sí para todo el mundo mundial cranky ir aquí anda el cranky ya tenía como tres mil años que no lo miraba tampoco hasta chihuahua como tapa chihuahua tiraron algo familia tiraron algo ahí tiraron algo ahí se lo juro que cayó algo ahí se lo juro que cayó algo ahí algo tiraron familia es en serio no estarán arriba buenas o de afuera que hayan tirado bueno vamos a darle dice chanel que yo no hago nada dice no pues yo no sé si haces o no haces pero bueno vamos a darle verónica saluditos saludos de chihuahua chihuahua armaditos dios me lo bendiga muchas gracias igualmente para todo familia mis mejores deseos este pues el día de hoy dije yo voy a voy a ir a transmitir igual que ayer la verdad me gusta transmitirles de día también para que ustedes conozcan no ustedes conozcan y el frío empieza como a mediados de octubre a los veinte a los veinte así veintitantos de octubre ya empieza lo fresco hasta como en marzo más o menos a febrero finales febrero se quita todos esos meses aquí en culiacano en otra ciudad en otro país no sé la verdad que cómo se maneja ese rollo porque ahorita en otro país está haciendo frío dicen que están congelando y aquí nos estamos derritiendo cómo está el rollo Marantá es lo que les digo pues escucho ruido yo allá a ver si no me encuentro un loco ahorita que esté allí Irma Baladez qué bigotazo Armando cuál bigote ni me pongo bigote yo no me gusta el bigote es lo que les digo pues andan haciéndome bullying aquí Kitzeli muchas gracias muchas gracias por estar por acá por Facebook apoyándome Mónica Angulo familia compartamos la transmisión ánimo familia compartamos Carla hola humanos Carolina Meléndez bueno bueno familia voy a comenzar la transmisión voy a comenzar este Marlón saludo viejón se escucha bien raro familia pero vamos a darle vamos a darle un ratitico toda la gente por acá por Facebook ayúdenme a compartir familia compartamos acá en Facebook su grupo en su murón sus estados ánimo para llegar a más personitas vamos a recorrer toda la casa aquí perdí una hora Mari González mira aquí llegó Mari González como tres mil años que no la miraba Vilma Álvarez muchas gracias Lenin Montero Fantasma González ánimo familia compartamos compartamos es gratis el internet ya lo pagaron ustedes el albercota en gato roña oye lo raro es familia que por qué no se llena la alberca si se supone que ha llovido pues un montón ha llovido mucho ha caído mucha agua y por qué no sube de ahí pensé que era un cocodrilo familia ahorita que llegué mira ya vieron se puso un poco nublado es miren familia miren familia vean que hermoso el cielo miren familia me mira bien bonito el cielo nublado pero el cielo esté nublado no esté nublado está hermoso hoy hoy como unas tijeras ¿me escucharon? se escuchó como unas tijeras familia hoy 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 hola se escucharon como unas tijeras voy a ir a ver allá afuera la moto mía y escucho como que se hubiera caído mi moto hoy escuchan como que golpean la pared holga lidia tovar saluditos saluditos a todos familia a ver si no se me corta la señal por aquí familia hola 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 ¿se encuentran bien por aquí? hola bien familia vean nomás vean como dejaron la pared y tumbaron todo aquí para poder sacar los tuyos creo familia para poder sacar los tuyos creo de cobre o algo ahí que es ahí que es hay nada uy aquí pues son los baños familia esta casa está impresionante no era cualquier casa estaba grandísimo bien diseñada a ver a ver que hay por acá hoy 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 ¿qué fue eso? ¿escucharon? ¿tiraron algo o cayó algo? buenas buenas ahí está viejón viejón estamos compartiendo compartiendo compartamos por acá por youtube por facebook es gratis hay que compartir familia para llegar a más personitas ánimo aquí no aquí como que yo siento que era la 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 ¿cómo se llama familia? el cuarto de lavado miren aquí estaba un baño afuera tenía baños por todos lados de esta casa digo que en cada cámara o en cada a tu máquina la familia oye me caigo me ahogo eh a tu madre está bien hondo familia porque está lleno de agua y está transparente porque se mira hasta el fondo si logran ver que se mira como un como como ingaturoña que han ya vieron familia se alcanza a ver el fondo se me hace callar de ver animales familia y está ahí retacado de agua yo siento que desde aquí miren familia desde aquí desde aquí desde aquí de aquí para allá hasta donde llega el el de este o sea todo este cuadro está lleno de agua familia o sea está grande y si te caes y te desesperas en querer salir te quedas ahí te ahogas ahí tienes que concentrarte bien y agarrar aire y y buscar la salida bien pues porque si no te vas en el viaje ahí está bien feo es en serio amaranta marita feo se cae una yo guarde un niño ahí no hombre pobre yo guarde para qué hablar de cosas así tan feas no vieron la noticia de una niña que el segundo día de 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 clases del kinder se se cayó del de la resbaladilla y se murió la niña familia en el kinder cómo puede ser posible que los niños andan en fría y atlas hola hoy escuchan hoy hoy como que le pegan a la pared no sé si logren escuchar ¿qué? ¿hablaron? ¿qué dijeron familia? no alcancé a distinguir pese una hoja sin querer hola huep huep hoy se escuchó un golpe familia ¿escucharon? a la madre se escuchó como que le pegaron ahí yo acabo de salir de ahí y no hay nada ánimo familia 100 personitas muchas gracias si podemos llegar a las 200 ánimo yo escuché que hablaron familia hola viejo que no se lo juro que chiflaron familia o la madre estoy haciendo un video Lo escuché clarito, se lo juro, familia de Chiflán. Buenas tardes. Está bien grande esta casa y tiene un montón de salidas. Si está alguien escondido atrás, un ejemplo, puede salir por aquí, puede salir por allí y puede salir por aquí, miren, por los tres lados. Hola. A la madre, familia, se mira bien feo, se lo juro. Miren para allá. En eso, más bien, entonces, llevaron la ventana, familia. Hoy, hoy, pujitos. Ay, mamacita, está un poco, tan, tan llor. Se lo juro que escuché yo algo, familia. Como que dicen, puh, 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 así va. Yo escuché así y se lo juro que yo escuché. Hoy. Hoy, hoy. Estarán haciendo el delicioso. Se escucha. ¿Qué onda ahí? Buenas tardes. Hola, mamacita, ¿algo se oyó familia? ¿Es en serio, eh? Hola, mamacita, ¿algo se oyó familia? Hola, mamacita, sentí mala vibra ahí. Sentí como que se iba a abrir el portón, no sé. Hay un montón de cochinero. Uy, ¿qué se oyó? Como que le pegaron a un... a un bote o algo. ¿Quién es de ahí? Estoy haciendo un videíto nada más. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Algo cayó familia? ¿Algo cayó? ¿Algo cayó? ¿Algo cayó familia? ¿Quién anda ahí? Perita Sánchez, saluditos Silvia, Lochita, saluditos Ceci. Ceci Arriola, muchas gracias. Hasta Sonora, claro que sí. Sigamos compartiendo, familia. ¿Algo cayó? ¿Se escucharon? ¿Se escucharon? María José. ¿Algo cayó? ¿Viejón? ¿Viejón? ¿Se escuchó el ruido? Se lo juro, se lo juro Dios. ¿Algo cayó? ¿No? No, no, yo no sé. ¿Algo cayó? ¿Algo cayó, familia? ¿Algo cayó? La neta es que esta casa me da miedo. Ustedes saben que yo no hablo mucho de lo paranormal familia, pero yo siento que esta casa es paranormal. Es sencillo familia, yo a veces siento que las veces que he venido esta casa tiene paranormal. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Aquí tronó familia, ahí tronó ahí adentro. La madre familia. ¿Qué pedo aquí? A la madre familia. Oiga, ¿está bien aquí? No puede ser familia, pues si ando yo solo. Se escuchó como un ruido. Aquí miren como hay atrás de eso. Uy. A la madre. Se escuchó un golpazo. Se escuchó un golpazo. ¿Qué pedo? Escuchen. Uy. Hay güey un ruido. Me voy a hacer para acá, para que escuchen. Miren familia. Vean. Miren familia, vean. Miren familia, vean. Vean, miren. Aquí ya hubo gente porque la vez pasada no estaba eso. Esto no estaba, se lo juro. Se mete gente. Uy. El portón. Se escuchó el portón, vean. Como si le hubieran pegado el portón. Tron. Buenas. Ya me mareé familia. Llega subiendo y me mareé. Ay güey. A la madre. Es que yo, yo, yo tengo miedo familia aquí. Se lo juro, se lo juro mi miedo. Es que... ¿Quién anda allí? ¿O qué suena viejo? Estoy grabando. Chingado hombre. ¿Quién está aquí? Siento que me va... ¿Saben cuál es mi miedo? Que me vaya a salir algún fantasma de verdad familia. O sea que se me aparezca así de una y me... Y se quede buen rato sin que se desvanezca. Ahí es cuando se me va a parar el corazón. Miren familia. Mira. Ahí está un compa. Mira. Ya lo vieron. Mira. Ese compa. El guardaespaldas. El compa. Y quiero que me mire porque... Ingaturroña. Un espejo familiar. No lo había visto. No. Es que no me había metido porque tenían tapado aquí con los... Con los... Con estos mismos. Miren. A la madre. A la madre. Mira el espejo. Este no lo había visto yo. Se lo juro. Mira familia. Mira. Así traigo los aparatos. Yo mira. Venga tú no se mira. Miren. Así traigo los aparatos. Mira. Miren. Esta es mi mano. Y aquí está la otra. Miren. Aquí. Así manejo yo miren. Los dos. Y así es. No crean que vengo así con una mano. Vengo con el dos. ¿Se vieron? Sentí como si me hubieran agarrado. Como si me hubieran hecho en el cuello. Así. ¿Cómo les diré? Como si me hubieran hecho así en el cuello. Así. Aquí medio calofrío. Ay wey. Medio calofrío. Es sincero. Ánimo familia. Sigamos compartiendo. La gente de Facebook. Compartan familia. Uy. Golpes, golpes, golpes. A la madre. Ay Diosito Santo. Golpes familia. Golpes, golpes. Ahí abajo. Se los juro. Que no me agarren ahí en el cuarto. Hoy. Hoy. De acuerdo. Estamos de acuerdo. Hoy. Otra vez. Hay wey. Pede, me. Uy. Mira, está bien cambiado todo Un cochinero Obre, vamos a ver, está pronto Ci integua Allí tumbaron también el hoyo ese Hicieron el hoyito ese Que sea lo que sea, ¿por qué no sale espada? Estoy grabando O jugamos a la escondida, ¿o qué rollo? A mí y a todos los nuevos, los invitamos a que se suscriban al canal de Armandito Urbet Y el canal de, en la página de Armandito Urbet De igual manera, por las dos plataformas Facebook y YouTube, familia Vayan y suscríbanse, todos los nuevos Es gratis Ay, vaya, ese cuarto me da miedo Me voy a meter Me voy a meter Hola Hola Ya me voy a meter Escucho un espejo Alguien está ahí, familia Estoy seguro Me voy a meter Me voy a meter Me voy a meter Me voy a meter Hola Hola Hey ¡Ey! 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 ¡Madre! ¡Ah, que se escuchan a un montón de ruidos, familia! Allá adentro fue familia Algo se escuchó Lo escuché clarito ¿Quién está aquí conmigo? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Uy! ¡Chiflaron! ¡Chiflaron! ¡Uy! ¡Ah! ¡Miren, familia! Aquí se mira clarito, miren cómo ando, mira. ¡Miren! ¡Miren! Las dos, miren, así traigo una, miren. Así. Así lo traigo, miren, así, miren. Así, miren. Así ando, mira. ¿Ustedes creen que está fácil? Pero. Algo trono. ¡Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Cantura! Venga tu roña, mira familia, así que hago yo, mire, los dos aparatos y la lámpara, mira. Mira, así. Así ando. Está ahí empezado, familia, la neta, canso, se los juro que pregunté en el Juvenal. Juvenal lo cargó, je. La caja fuerte. No, no habrá algún billetito por ahí que se les había olvidado pegado por ahí. No creo. Todo lo que hay aquí. ¡Venga tu madre! ¿Quién eres, güey? ¿Qué no? No le estoy diciendo, algo otro no hay, familia. Algo otro no. Uy, algo otro no, familia. Dos veces otro no. Dos veces. Tete. Vale. Tete. TetoJu. TetoJu. ¿Quién anda ahí? A la madre. Algo se escucha ahí, oye, oye, algo se escucha allá adentro, algo se escucha, es allá, mira, es allá, allí en ese cuartito que está allí, a la madre familia, algo hay ahí allá adentro estoy seguro, estoy seguro, lo voy a mover para acá. Me voy a poner así familia, para mirar para allá. Me voy a poner así para voltear, para estar viendo así de rojo para acá. Familia, muchas gracias, Germán, Oto, saludito viejón, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos familia. Si les gusta la transmisión, familia, compartan, familia, compartan, si piensan ustedes que vale la pena compartirla, compartanla, y si no, pues, no la compartan, no pasa nada, ¿no? Bueno, es decisión de ustedes, pero sí me ayudarían muchísimo. Ceci, arriola, Silvia Rosales, debe estar alguien escondido. Pues que ya me metí hasta allá, pues. Ya me metí hasta allá, hasta el cuarto, y no miro a nadie, ¿no? ¿Cómo se va a esconder? ¿Por dónde? Me dolió la cabeza. Armandito, mandé dos veces más estrellas, dice, ¿quién sabe? Fíjese, no aparecen ahí, no sé, la verdad. No me escuchan, ¿me escuchan, familia, o no me escuchan? No te escucho, Armando, dice Susana Ruiz. Me escuchan, Ivania Medina, saluditos. Ana Fabiola, saluditos, saluditos, Dios me la bendiga. Irene Ramírez. Daisy, sí se escucha. Sofía Torres, ¿qué rollo? A mí se me corta cuando usted habla, Armandito. Ah, cabrón. Son energías que hay muy fuertes, Armandito. Legochi Games. Está sorda la ruiz. No, viejón, no es eso, viejón. Tranquilo. Lo que pasa es que a veces se corta, pues, la señal aquí. Hay que respetar, familia. Laura Hernández, sí se escucha. Muchas gracias. ¿Qué pasa, Armandito? Saluditos de Rogelio Leiva. Saludos, mi pa. Muchas gracias, Amaranta. Me gusta esa locación, dice Naomi. A mí también me gusta, pero solo me da miedo venir anoche, pues. Está bien grande y la neta está bien cabrón. Y ya he venido solo. Yo ya me pegué el tiro de venir solo para acá. Yo solo he venido. La verdad que he venido solo. Así debería de transmitir en el día. Sí, es que, pues, perdía unas dos veces a la semana, ¿no? Unas dos veces a la semana transmitir, no sé, en diferentes locaciones. Lo que pasa es que aquí en las locaciones que hay casi, no hay de, no hay, ¿cómo se dice? Techo, pues, más que esta. Está, 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 está el motel. Está la casa del Chapo, pero la casa del Chapo ya la venden. Está en venta. Y quedó pelona toda ya, ya como que, el rastro. Mario Alberto, saludos hasta Mazatlán, viejón. Mira mi paisano. Yo también soy de Mazatlán, Sinaloa, México. Allá nací en Mazatlán. Pero toda, y esa casa, Armandito, ¿cuál casa? Ah, ¿cuál casa, viejón? La del Chapo, ¿cuál? El rastro, familia, el rastro ya, el rastro ya no existe, ¿no? Amaranta, el rastro ya lo cerraron. El rastro está cerrado con candado, no puede brincarte, te puede, te puede meter en problemas. Lupita Cortés. ¿Qué cerquitas te estoy viendo? Dice, estás bien chulo, dice. Ay, pues muchas gracias. ¿Qué haces, mi amor? Váiga, me dio a ir al Brian Vlogs. Ahorita que termines me hablas, güey. Ya está, pa. Ya está. ¿Qué haces, mi amor? No les digo que tantita entrada que le den uno y se enamoran, pues. ¿Cómo? ¿Aungustina? Ven la noche, Armandito, saludos cordiales. Erika Dávalos. Ánimo, familia. Mira, miren, yo, la neta, yo puedo venir la noche solo, no pasa nada. Pero también ustedes apóyenme. Apóyenme compartiendo, dejando su like. ¿Me entienden? Dejando su like, compartida. Que se vea motivo. Se escuchó como si estuvieran barriendo, ¿verdad? ¿Escucharon? Y ahí mi like, dice, ahorita te marco, pa. Ahorita te marco, ahorita te marco. Se escuchan un chingo de ruidos. Dice, Rodolfo, me asustó el carro. A mí también, Carolina Meléndez. Ánimo, familia. ¿Quién se va a animar? ¿Quién va a ser el primero en dejar el primer color? Por Sofía Torres, Armandito, estás, ¿qué? Estás guapote como Dios te me... Válgame, Dios. Un saludito, Naomi. Luna Doji, dice. Saluditos, Armando. Muchas gracias, Luna Doji. Muchas gracias por ese colorcito que Dios te multiplique, ¿verdad? Muchas gracias a todos en general, familia, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga. Así voy a estar haciendo transmisiones. Perdí unas dos o tres veces a la semana, pa. Y los demás, pues, estar subiendo videoclips. Ahora iba a subir uno, pero dije, mejor voy y transmito. Así en vivo. Mira, ahí se cambió para acá, aquí se cambió para YouTube, pues. Quiere demostrar que me ama, que no puede vivir sin mí. Sí, mira, el taquero Vlogs. ¿Se dan cuenta? Para que vean nomás. Fíjate, güey, y ahora venía acordándome de ti, güey. Te lo juro, güey, por Dios, güey. Ahorita que venía en la moto, venía acordándome de ti. Dije, yo, la locación que está para allá, para aquel rumbo. Para aquel rumbo, dije, yo, ¿cómo estará ahorita en montada? Le voy a mandar un mensaje a aquel vato. Te lo juro, güey. Neta, fuera de broma. Para ir a transmitir, pues, en la noche. ¿Cómo estará del monte, pues? ¿Tú qué pasas por ahí? Al ratito que te hablen, me dicen, mi amor. Te mando un beso ahí en el puro jundío. Ahí nomás quedó. Ah, ¿cómo va? ¿Para qué tanto guajara májara? Ahí en el puro jundío. No, no, una disculpa, familia. Corte. Qué bárbaro, ya me he tomado en el video. No les digo, pues, todo por andar de simple, bueno. Esa casa no es la de Las Quintas. No, no, no está ni en Las Quintas, ni en Aguadalupe. Laura Peña. Dice, Osana Ramírez. Saludos, bendiciones, mucho éxito. Muchas gracias, igualmente para ti, Paula Villegas. Hola, humanos. Y se valga, se agüitó la gente porque dije así. No, hombre, pues. Váyanme conociendo porque... Ay, Dios de mi vida. Yaretsi Pacheco. Hola desde Tehuacán, Puebla. Mira, Tehuacán, se me atoja un topo chico. Tehuacancito, con limón y sal. Viene la dona. Saludos a todos esos seguidores de... ¿Qué? Viejón, escriba bien, mi pa, por favor, hombre. Está quedando mal aquí. Saludos. Te voy a corregir como la gente me corrige a mí. Ahí me ponen, ¿no? Se escribe con V. Como piensan que me van a ganar la gente. En todo está, menos en misa. Jorge García. Buenas tardes. Saludos a mi esposa Josefina, que la tengo enferma. Hijo de la chintehuac. Esa andancia, mi pa. Esa andancia. Por ni modo, hoy le tocó cuidarla. Mañana a ella le toca cuidarla a usted y así sucesivamente. Que Dios lo bendiga, viejón. Dice, hola, morrito. Buenas tardes. Patricia Erbizú. No estaba... No andaba como. Dice, no estaba acá. Estaba de parranda. Dice, inga, tú, roña. La otra palabra no la quise decir. Se escucha muy feo. Dios guarde la hora. Adriana Medrano. Ir aquí anda, Adriana Medrano. Ya tenía un montón de años que no la miraba. Ay, Armando. Dice, me contagia. Dice, ¿cómo así? Ya se cagó el coronavirus. Nelly Herrera. Ya no hay. Harkin. Ir aquí anda el Harkin. Ocho mil años que no lo miraba. El compa, Lala Huerta. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. Ahí en el puro. Donde se te hace remolino el cuero. Ahí te mando el beso. El beso. ¿Cómo ven, Armandito? Hoy amaneció rompiendo corazones. ¿Y eso por qué? ¿Cómo que rompiendo corazones? Gamaliel Martínez, yo no me vengo a transmitir. Yo transmito aquí, platico con la gente. Ya la gente, ya depende de lo, de la gente lo que quiera decir. Pero ya, ya. Yo respeto a todos. No aguanta. Ingaturroña casi se me cae aquí. No aguanta nada, no hombre. Aquí ando colgándole ingaturroña para acercar de... ¿Cómo? Aquí ando colgando. Colgando, fíjate. En lugar de haber dicho colgado. En un edificio, pa, cerca de... ¿A dónde, pa? ¿En cuál edificio? Víctor Mendoza. Aquí anda ya. El Big Men. Tenía rato que no te miraba, pa. Margarita Ochoa, aquí anda también, Gloria Ortiz. Se me olvidaron los ruidos. Estoy bien a gusto aquí, ¿no? Bueno, es que parece que no, familia. Pero si te metes en el rollo ese, pues, de estar transmitiendo como debe de ser. Porque yo casi no... Sí saludo, ¿no? Sí saludo, claro que sí saludo. Cuando volteo a ver a la cámara. Pero... Pero mi jale es... Es este... Es transmitirles. Enfocarme a lo que yo estoy haciendo, ¿me entienden? Y si no les mando un saludo, o que digan que no los vi, o algo, o que saludo a la misma gente siempre. Válgame, Dios. Nada les embona. Margarito Martínez. Ya nada más estamos esperando alguna transmisión tuya, viejón, porque eres original. Y derecho. Es todo, viejón. Pues aquí andamos, mira, solo. 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 Solo como un mongo. Hijo de eso. Qué bárbaro. Ya no está nublado. Dice, hombre, ya salió el sol, hijo de la chintegua. Francia Centeno. Ana García. Desde Tepati. ¿Qué? Desde Tepatitlán. Desde Tepatitlán. Ahí nomás, para que vayan y digan. Desde Tepatitlán. Ya me salió. María Jiménez, TVG, dice, Inga, tu saludo. Buenas tardes. No te había visto por acá. No recuerdo haberte visto. Pero bienvenida. Que Dios te bendiga mucho. Así está el rollo, familia. Muy pronto en Monterrey y otro lado. ¿Para qué les digo? Pero vamos a andar allá con todo el flau. Con todo el flau. Con todo el flau. Me debería llevar el taquero para allá, fíjate. Pero es que no tengo dinero, la neta, familia, como para pagar y estar gastando allá en comida y todo ese rollo. Pero quiero ir para Tepatitlán, le iba a decirle otra vez, para Mochis también. Hay gente que me apoya ahí con la gasolina. Me dicen, Armandito, si quieres ir a Mochis, si quieres ir para allá, pues tú dime. Yo te apoyo con la gasolina y di vuelta. Pero a mí me da vergüenza, pues, estarle diciendo, oiga, voy a ir a Matlán, qué rollo. ¿Me va a mandar los mil bolas? No, pues no se mira feo eso. Mejor cuando yo vaya a ir, Armandito. Sin palabras. Dice, entré a una farmacia de Guadalajara y acaban de, lo bueno que fui más despacio, si no hubiera tocado también a mi hijo. A mí me tocaron un montón de asaltos. Me tocaron mucho cuando yo andaba de repartidor. Irma Díaz, saludos. Familia, voy a cortar por acá, por Facebook. Muchísimas gracias a toda la gente que está por acá, por Facebook. Ever Quispe, saludos. Ánimo, ¿qué es eso? Ánimo, familia, vénganse para acá, para la plataforma de YouTube. Ánimo. Ya dejé mi like, dice, muchas gracias. Ya tú, roña. Chaparrita, mira, llegó la chaparrita. ¿Quién anda allá? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Dice, déjate, busco a ver quién anda. Déjame, voy, investigo a ver quién es. Yo que voy a saber quién es el de ruido ese. Sí. Ahí está, hay que estar arreglando lo de Facebook. A mí, pues, ¿qué vamos a hacer? Me voy a, me voy a retirar, me voy a retirar porque ya es tarde, se vino el sol a todo lo que da. Ayer terminé más tarde la transmisión, va, terminé como a las, ¿qué hora? Como a las doce cincuenta, doce cuarenta, por ahí va, ¡uy! ¿Cómo que gritó algo y una mujer va? ¡Hoy! Dice... Ya me ataflojera, me daíme para la casa con este solazo, familia, no, hombre, hijo de la chinte, güey. Yo atzando al orzo, saludito viejón. Muchas gracias a todos, familia, ¿verdad? Todos en general. Naomi dice... Irma Díaz, saluditos, saluditos. Agarra un cartón, dice, no, no hay cartón, no, que voy a andar agarrando un cartón, no puedo con el aparato este, agarro un cartón y ponémelo así. Germán Alonso, saluditos aquí desde NetBail. ¿Cómo? No sé, pero saluditos, Germán. La neta. María, saluditos, Carolina Meléndez. Gracias, Armandito, por tu transmisión. Gracias a ustedes, familia. Gracias a esas personitas. ¿Quién se va a animar con otro colorcito? Ya para irme. Con otros dos colores y nos vamos. No nos vamos a ir hasta que lleguen los dos colores. Me voy a poner renuente. Me voy a poner renuente, no, no. Pero sí, dejen sus dos colorcitos más, familia. Son tres, acuérdense. Tres solitas en el día y cinco en la noche. Hijo de su chintegua. Y ni dice. Oye, escucharon. ¿Escucharon? Ya ven. John G., ¿qué rollo, viejón? ¿Cómo anda? Muchas gracias, 140 gentes. Muchísimas gracias. Las mismas personitas que nos vieron ayer, casi. Cortaste en Facebook. Sí, no, no. De repente, no. Díjeme, despedí de todo ahí, de toda la. Chaparrita, ya tenemos una hora, ocho minutos. Este, transmitiendo. Una hora, casi nueve minutos ya. Es que fui por mi hija al kinder. Nelly Herrera, es la gritona, es la gritona. Es la gritona. ¿Cuál es esa? Francia, Centeno, muchas gracias. Muchas gracias por mover el super chat. De verdad, muchísimas gracias. Se lo agradezco de todo corazón. Ánimo, falta uno, familia. Un colorcito. Azucena Ruiz. Dice, familia, ¿qué es lo que quieren ahora? Puente, río. A ver, ayer fui al puente. Al río. Es que hay un montón de ríos, familia. Hay uno que quiero ir, que está lejos. Está lejecillo, que me dijo un seguidor. Que van varios al cerro. Al cerro. A la casa de los huesos no he ido tampoco. Lo que pasa, familia, que mi carro no anda bien. No me he querido meter para allá, para la casa de los huesos. Ni nada de eso, porque no anda bien. No anda. Gloria Ortiz, el rastro ya, el rastro ya no funciona. El rastro está cerrado ya, definitivamente ya lo cerraron. Ya, ya no, ya no vamos a grabar. Ya no voy a grabar yo ahí. Está peligrosón. Ivania Medina, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. El Cerro de la Cruz. El Cerro de la Cruz. En estos días voy a ir al Cerro de la Cruz. Es que mi carro no anda bien. Y mañana lo voy a llevar con el mecánico. A ver qué es lo que tiene. Porque está fallando un sensor. Y luego truena. Cuando le acelero, truena. Y parece que trae una piedra adentro. No sé, trae un desmadre. Y la neta, pues no le digo. Pues viene lo de mi hijo, lo del carro. Y se me junta todo el desmadre. De una. Pero no pasa nada. Vamos a salir adelante. Pero sí, el carro. El carro, de hecho, quería ir a Mochi. Yo. A Mazatlán. Y Luisa Dolores. Saluditos. Quería ir, familia. Y de hecho, ya una personita me había dicho ahí. Que me apoyaba con la gasolina. Y por eso es que no le he hablado. Pues ni le dije. Porque el carro no anda bien, pues. Necesito que esté bien. Para poder salir así a Mochi. A Mazatlán. Lorena Monroy. Ay. Ay, me dio comezón aquí en el oído. Muchas gracias, Azucena Ruiz. Muchas gracias. Y mire. Cuando vaya al cerro voy a ir cuando. Cuando se me acabe el plan. El plan de Telcel. En estos días se me acaba. Porque para el cerro no me agarra el Telcel, pues. Y este sí. Entonces. Cuando se me acabe ese día voy a aprovechar y voy a ir al cerro. Primeramente Dios. Ánimo, familia. Un colorcito. Falta un color. Ya para irnos. Ya es tarde. Oh, esta pinche mosquita que traigo aquí a un lado de mí. Qué bárbaro, hombre. Gracias por saludarme. Dice. Me encanta tu video. Muchas gracias. De nada. Es un placer para mí, Luisa Dolores. Ayúdenme a compartir, familia. Armando, ¿qué rascajera en el oído? Es que traigo comezón en el oído y en la garganta. Es la misma alergia. Es la humedad. Me da comezón aquí. Parece que traigo como hormiguitas. Aquí. Y la garganta y el oído. Dice Gloria Artis. Saluditos. Vilma Álvarez. Dice Kitzeli Tinoco. Muchas gracias. Aura Briseño. Saludos, saludos a todos, familia. Alergia. Sí, se llama rinitis alérgica. Se llama lo que yo tengo. Bueno, familia. No se animaron con el último color. Vamos a darle. Me tengo que despedir. Me tengo que despedir. Muchísimas gracias a todos en general. A John G. A Maranta Marín. Muchas gracias a Maranta E. Que Dios me la bendiga, de verdad. Carolina Meléndez. Dice Osana Ramírez. Dios proveerá. Muchas gracias, Osana Ramírez. Amén. Muchas gracias, de verdad. Saúl Arceo. ¿Qué se necesitará para mandar el calorcito que usted dice? No, hombre, hijo de la chinteva. No, no. ¿Para qué quieren calor así tan feo? El frío. A mí se me hace que está mejor el frío. Porque el frío te lo quitas con. Con alguna sudadera. Este. Con algo, pues, tapándote. Y el calor, no. El calor, ¿cómo te lo quitas? Te baña y te estás cambiando. Y estás sudando. Al menos que estés en el aire. Y, pues, para estar en el aire todo el día en tu casa. Pues, sale un billete cada dos meses. También el recibo de la luz. No está fácil. Y, pues. Ah, tienes que aguantar. Bueno, familia. Quise decir color. Dice. Bueno. Me voy a despedir así. Que Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos en la noche. Si Dios quiere. Esto es Armandito Urbets. A todos los nuevos. Suscríbanse, familia. Suscríbanse. Rodolfo. Saludito viejón. Suscríbanse al canal. Y que Dios me lo bendiga. Igualmente, María. Bye, bye, familia. Y que Dios me lo bendiga. Y que Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias.